Música Ellos los estrenaron y prometen serles fiel en la actividad. El grupo de veteranos hace actividad física a diario y su presencia en la inauguración fue una coincidencia. Esperanza Rodríguez tiene 82 años. Probó todos los aparatos. Divinos, mejor imposible porque nos hacía falta algo para distraernos, porque la gente mayor necesita movimientos que no tenemos. Y estando cerca pues tenemos algo en que invertir ese poco tiempo que nos queda. Se denominan espacios comunitarios saludables. Los aparatos son nacionales, están fabricados por un herrero y tienen un costo aproximado de entre 7.000 y 9.000 dólares cada módulo. Bárbaro, yo los veo bárbaros. Solo espero que los cuiden acá. Porque si no... Eso es lo importante. Eso es lo importante, que los cuiden. No quedamos sin nada. Cuidar para poder disfrutar todo. Claro. Ay sí, lo importante es disfrutar todo. Sin lugar a dudas vale la pena porque todo lo que se hace es en función de la gente, no en función de otra cosa. Y creo que todo el equipamiento que se está instalando la gente lo disfruta y cuando la gente lo disfruta lo cuida. En marzo la Intendencia tiene previsto instalar en el Parque Andalucía, frente a una cooperativa de viviendas de discapacitados, juegos accesibles. Ya que los grandes lugares de disfrute, los espacios democráticos que tiene Montevideo van a tener equipamiento de este tipo para el disfrute de todos.